¡Hey! ¡Oh! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Inazuma, campeón! ¡Hey! Aunque nos cueste levantarnos, llenos de barro una vez más, ¡Avanza! Siempre mirando hacia adelante, preparados para entrenar. Sé un contendiente amistoso, juega y no temas el fracaso, ¡entrenad! Convirtamos en goles tus ganas de triunfar. Los sueños nacen con esfuerzo y dedicación, jugando en equipo llegará nuestra ocasión. ¡Ynazuma! Con los astros del balón directos a la final, tendrá nuestro equipo el liderador. ¡Gol a gol! ¡Hey! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Rugge el estadio recordando al Inazuma! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Inazuma! ¡Vamos, Raimond! ¡Te hará un campeón! ¡Arriba, chuta! ¡Ah! 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 ¡No! Mark Evans, espero con muchas ganas, el día en que lleguemos a enfrentarnos. Ahora Gazelle del Diamond. Pero ¿se puede saber cuantos equipos más hay en la Academia Alius? ¡Eh! ¡Eh! Axel... Marc. Quiero decirte algo. Bienvenido, amigo Axel. Chicos. Te has hecho esperar. Sí, es verdad. ¡Bienvenido! ¡Qué suerte! Gracias, chicos. Entrenadora. Bienvenido de nuevo, Axel Blaze. Gracias por todo, entrenadora. ¿Qué? ¿Qué? El equipo Diamond. La niebla helada. Si la entrenadora Shilis no me hubiera apartado del equipo, lo más probable es que esa gente me hubiera obligado a unirme a ellos. Bueno, algo así pudo pasar. ¿Entrenadora? No entiendo nada. Creo que yo os puedo explicar todo eso. ¿Qué? ¡Detective Smith! Chicos, hubo una buena razón para que Axel desapareciera. El motivo fue que estaban usando a su hermana como rehén. ¿Qué? ¡A Julia! Sí, unos hombres que afirmaban estar actuando en nombre de la Academia Alius. Estaban usando a la hermana de Axel para obligarle a trabajar con ellos. Así que fue por eso. Bueno, pero si nos hubiera dicho algo... ¡No podía hacerlo! Debía permanecer en silencio. ¿Quién sabe qué le hubiera pasado a Julia si hubiese contado algo? De manera que tuvimos que esperar una oportunidad. Y hasta que llegara el momento, tuvimos que dejar a Axel en manos de cierta persona. ¿Contor? Venga ya, que tampoco fue para tanto. El mejor lugar para esconder a una persona es entre un montón de gente. Y con todos los que somos en mi familia, tener una boca más no importaba. Lo primero que hicimos fue investigar al rival. ¿Cuántos eran? ¿Cómo actuaban? Tuvimos que trabajar con mucho cuidado para que no sospecharan nada. La verdad es que toda esta investigación nos llevó muchísimo tiempo. Pero al final conseguimos llevar a Julia a un lugar seguro. ¡Muchas gracias, Detective Smith! Las gracias dáselas a Thor, no a mí. ¡Por favor, basta ya! Yo me limité a hacer lo que dijeron mi padre y el viejo. Y aún así, tampoco fue para tanto. No es verdad. Si tú no hubieses... estado allí... Seguro que tienes hambre. Anoche tampoco cenaste nada. Para poder moverse, lo primero es tener la tripa llena. ¡Eso es vital! Gracias a ti pude preparar y completar mi nueva super técnica, la Tormenta de Fuego. Muchas gracias, amigo Thor. ¡Qué bien, Axel! ¿Y qué te parece volver después de tanto tiempo? Es lo mejor. ¡Axel! ¡Eric! ¡Me lo llamo! ¡Te vas a enterar! ¡Axel! ¡Axel! ¿Qué pasa aquí? Oye, aunque me superes, no significa que tengas que reírte de mí. Con lo que hemos pasado, y cuando se ponen a chutar el balón, es como si se les olvidase todo. Es verdad. ¡Qué suerte tienen los chicos! ¡Axel Blaze! ¡Axel Blaze! ¡Me da igual quien sea! ¡Soy la delantera del equipo! Más bien eres un proyecto. ¡Oye, yo soy la reina de los delanteros! ¡Axel! ¡Es mía! ¡Oh! ¡Imposible! Pues a ver qué te parece esto. ¿Serás? ¡Todavía no estoy vencida! Sabes, eres muy bueno. Pero nunca podrás superar a mi cariñín. ¡Jejeje! Axel... ¿Tienes miedo del balón? No, si es normal que lo tengas. Yo también lo tengo. Pero lo que hay que hacer es utilizar ese miedo y chutar con fuerza. Utilizar el miedo y chutar con fuerza. ¡Oye, Axel! ¿Qué te parece si lo intentas contra Darren a ver qué tal? ¡De acuerdo! ¡Quiero ver la fuerza de un portero que ha sido entrenado por Mark! ¡Oye, Saun! ¡Tú también! ¿Eh? ¿Quieres? ¡Sí! ¡Venga! ¡Ánimo, Saun! ¡Qué bien, Axel Blaze, el delantero estrella del Raimon! ¡Quiero ver sus poderosos remates! ¡Tornado de fuego! ¡Vamos, Selección! Es el Axel de siempre, ¿eh? Es como lo describía Mark, eso seguro. Pero la mano celestial de Darren tampoco se queda atrás. ¡Es fantástico! ¡Axel, eres fantástico! ¡Saun! ¡Ah! ¡Zoan! ¡Ah! Igual deberíamos liberarlo del peso, del fútbol, ¿no? Señor veterán. Si seguimos sometiéndole a esto, al final sufrirán todos, él y el equipo. Creo que lo mejor que podemos hacer por él es enviarle de vuelta a su casa. Me he... me he convertido en una carga para el equipo. Eso no es cierto. El Raimon todavía te necesita, Sound. Venga, chicos. Vamos a empezar desde el principio. Recordad que el balón siempre está ahí delante. ¡Vale! Prefiero que se quede aquí. Puede que Sound lo esté pasando mal. Pero, precisamente, si se queda aquí, podrá superarlo cuando vea quienes le necesitan. ¿Quiénes le necesitan? Ah, sí, sus amigos. Lo siento mucho, entrenadora Siler. A ver, ya he vuelto a meterme otra vez en cómo tiene que llevar usted el equipo. No se preocupe. Después de todo, la decisión final siempre es mía. ¡Buen trabajo, chicos! ¿Eh? Os traemos bebidas. Están hechas con limones planos que nos ha traído Thor. Son muy típicos de estas islas. ¿Eh? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Nuestro ácido! Va, pero si esto no es nada. ¿A qué está amargo, eh? ¿Esto no es amargo? ¿Qué va? Bueno, el primer amor es siempre agridulce, ¿verdad? Igual que el nuestro. Ningún amor puede ser tan amargo como esto. O sea, que sí está amargo. ¡Thor! ¿Te vas ya? Ah, sí. Tengo que prepararle la cena a mis hermanitos. Entiendo. Muchas gracias por todo lo que hiciste. Que no tienes por qué darme las gracias. Ya te lo dije. Ahora puedes volver a disfrutar del fútbol otra vez, ¿ah? Que es genial, ¿eh? Supongo que te irás con Mark y los demás. Ya les contaré a mis hermanitos que te has ido. Perdóname por ser tan egoísta. Oye, que no me pidas perdón. Yo tengo un hogar al que volver. Y tú tienes un equipo al que volver. Eso es todo, que ya es mucho. No pienso comer de este plato. Si habías pensado que iba a picar con el mismo truco de siempre, estás muy equivocado. Bueno, pues que aproveche. ¡Qué emo! He puesto picante en los dos. ¡Por cierto, yo también he cambiado los platos! ¡Qué rico! Este curry está riquísimo. ¡Ah, que me quemo! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Mark. ¿Eh? No, nada. Hacía tanto que tú y yo no podíamos hablar. Estoy muy contento. Yo también. Es como... La verdad, me parece un sueño que no estuvieses con nosotros. El detective Smith me contó... ...que os pasaron muchas cosas desde que nos separamos. Bueno, no fue para tanto. Superar todas esas adversidades demuestra que has crecido mucho como capitán del equipo. ¿Eh? Oxel. Y lo mismo ha pasado con los demás. Además, se han unido muchos miembros nuevos al equipo. Si queremos derrotar a esos extraterrestres, debemos ser el mejor equipo de la Tierra. Es verdad. Hemos... ...ganado mucha fuerza. Pero también hemos perdido a mucha gente. Hemos perdido a mucha gente. Gacel, creo que has visto a Mark Evans. Es un espécimen interesante. Pero no tanto como para apasionarse así con él. A mí me gusta la gente tan apasionada. Pero claro, su fuego interno no está a la altura de las llamas de mi fuego. Todo fuego se puede apagar cuando se enfrenta contra el hielo. Es un hecho. ¿Quieres pelea o qué? Sí, tan apasionado como siempre. Ya está bien. Parad los dos. Gacel, ¿planeas enfrentarte a Mark Evans? Sí. Creo que quiero comprobar con mis propios ojos el poder que fue capaz de derrotar al nuevo Epsilon. Que el Glacial Gacel llegue a estos extremos. Mark Evans, ¿hasta dónde llegarás a contagiarnos tu pasión a todos nosotros? Bueno, chicos, me marcho. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buen viaje! ¡Adiós! ¡Por fin hemos vuelto y ahora vámonos a nuestras casas! ¿A casita? Sí, hace mucho que estamos fuera. Seguro que nuestras madres estarán preocupadas. Claro, tenemos que recargar un poco las pilas. ¿Le parece bien, entrenadora? Está bien, chicos. Podéis tomaros todo el día libre. ¡Viva y viva! Ah, sí, perfecto. Pero, ¿y qué hacemos nosotros? Podéis veniros a mi casa. Mi madre prepara un estofado que está riquísimo. ¡Qué bien! Me encanta el estofado. A mí no me gusta la carne. ¿Eh? ¿Qué te pasa, Sound? ¡Eso es! Jugadores del equipo del Raimon. Nosotros, el Diamond, os estaremos esperando en el Estadio Frontier. Si no venís, comenzaremos a tirar balones negros contra la ciudad al azar. ¿Qué has dicho? ¿Tirar al azar? ¿Qué quiere decir eso? Pues que dispararán a todos lados, sin fijarse dónde. Pueden acabar destrozando la ciudad. ¡Ay, eso es terrible! Bueno, está bien. Nos vamos al Frontier ahora mismo. ¡Sí! No sabemos nada en absoluto de nuestros rivales. Ni tampoco qué clase de remate son capaces de hacer. Axel, quiero que tú juegues en la delantera, ¿de acuerdo? Bien. No me cabe la menor duda que piensan cubrir a Axel. Pero es vital que consigamos pasar el balón para lanzarnos contra su portería. ¡Sí! Nos dicen que vengamos corriendo y luego son ellos los que no están aquí. Me temen tanto que les da miedo venir. ¡Sí! Nosotros somos el Diamond, equipo de Rango Supremo de la Academia Alios. ¿Rango Supremo? Mark Evans, vais a ver cómo el frío de nuestra niebla helada puede congelarlo todo. Frío, fuego, me da lo mismo lo que hagáis esta vez. Pero no dejaremos que destrocéis nuestra ciudad o nuestros institutos usando el fútbol. Perdonad si os hemos tenido esperando. El partido entre el Diamond, equipo de Rango Supremo de la Academia Alios, y el Raymond, está a punto de comenzar ahora mismo. ¡Bien! ¡El Raymond saca de centro! ¿Qué es esto? ¡Cielos! ¡Han dejado abierto el camino hacia su portería! ¿Qué puede significar esa táctica? ¿O es que quieren decir que les da lo mismo que les ataquen? ¡Va a marcar! ¡Gol! ¡No! ¡Qué fallo! ¡Porque lo ha parado sin ningún esfuerzo! ¡Ha sido capaz de lanzar el balón de portería a portería! ¡Qué pasada! ¡Está bien! ¡Menuda rapidez! ¡Se han colado en el campo del Raymond en un abrir y cerrar de ojos! ¡Bobby! ¡Eri! ¿Pero qué? ¡Oh, Ryan ha cortado el balón y le pasa a Gacet! ¡Me pico en las manos! ¡Qué aburrimiento de partido! ¿Estás seguro? Fíjate bien. Porque vas a ver la pasión de Mark. ¡Guda ha cortado el balón! ¡Pero Gacet reacciona y se lo roba de nuevo! ¡Pero qué movimientos! ¿Creéis que todo irá bien? ¡Venga, ánimo chicos! ¡Eric le pasa el balón a Jude y el Raymond sube al ataque! ¡Vamos! ¡A marcar el primer gol! ¡Eric! ¡Jude le pasa a Eric y este se la manda a Sue! ¡Rompe hielo! ¡Sue ha caído! ¿Estará lesionada? ¡No, Sue! Chicos, esta es la niebla elabó. ¡Dóker que ha conseguido robar el balón le envía un pase largo a Gacet! ¡Que te lo has creído! ¡Gacet avanza regateando sin parar! ¡Ah! ¡Torre inexpugnable! ¡El muro! ¡Oh! ¡Ahora han conseguido proteger la portería más o menos! ¡Pero el Raymond lo ha pasado mal con un remate normalito! ¡Han necesitado dos jugadores para conseguir pararlo! ¿Han devuelto el balón? ¡B-Byron! ¡B-Byron! ¡B-Love del Zeus! ¡El poder divino desafía al extraterrestre! ¡En el siguiente episodio de Inazuma Eleven, Byron Love el salvador! ¡Esto es Fútbol al Rojo Vivo! Mi corazón no aguanta más Te lo tengo que decir Lo que me hace sentir ya no puedo fingir por mucho tiempo Voy a estallar Voy a estallar Voy a estallar Voy a estallar Tú te sonrojas y te miro al pasar junto a ti Y no sabes qué decir ¡Bien! Te quedas mudo cuando te saludo Y yo ya no sé qué hacer Y si te animo en un partido Ni aún así te fijas en mí Esto no puede seguir así Ya me he cansado de esperarte ¡Oh! ¡Anímate y sácame a bailar! ¡No puedo más! Estos son los días de nuestra juventud Los que recordaremos por siempre Quiero vivir, divertirme, soñar y cantar Junto a ti, mi amor Junto a ti, mi amor Junto a ti, mi amor Yeah